Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha instaurada por Naciones Unidas en 1992 para concienciar al planeta de la existencia de estos ciudadanos y de sus necesidades y derechos. Con Casa Abierta se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Conadis como organismo rector de discapacidades y su representante en el oro, Betty Selly, mencionó cuál es su función. Nosotros manejamos todo lo que tiene que ver a la ley de acuerdo a los derechos y difundimos y socializamos tanto las agendas para la igualdad de las discapacidades que tienen que ser cumplidas por las instituciones públicas y privadas y como así mismo lograr el respeto a la dignidad a través de los derechos que tienen estas personas. Indicó que han logrado grandes beneficios como la inclusión dentro de la sociedad, en especial en el área educativa. También tenemos la inclusión laboral, la inclusión a las áreas de salud. Pensamos que es un trabajo arduo como hemos venido realizando. Jamás se cumplen un 100%, pero estamos muy satisfechos con el trabajo que hacen las instituciones. Hoy en día ya podemos decir que hay un gran porcentaje de personas laborando. A través de esta labor ellos cumplen ya con mejorar sus condiciones de vida. No dejan de ser una carga para ellos, para su familia, para la sociedad. Mencionó que hoy en día en las diferentes empresas ya se puede financiar a personas con discapacidad laborando y esto es un gran logro. Soledad San Martín, médico responsable del programa con discapacidades del Distrito Machala, indicó cuáles son los pasos para poder obtener el carnet del Conadis. Para que porte un carnet debe tener un 30% de discapacidad. Si tiene un porcentaje menor lo que se le asigna es un certificado que tiene una discapacidad pero que no porta un carnet. Pero a partir del 30% es beneficiario de un carnet que lo identifica como persona con discapacidad. Priscila Ramírez, beneficiaria de la ayuda que brinda la Manuel Espejo, expresó que es un día especial al mismo tiempo que manifestó que son pocas las familias que sacan a sus hijos a pasear y compartir. Es una ayuda muy grande, gracias a Dios nunca se esperó de este gobierno. Todos los gobiernos anteriores que han habido nunca han hecho nada por estas personas pero gracias a este gobierno las ayudas han llegado a las personas con discapacidad.